¡Que iba Quito! Así arrancó la mañana de este miércoles el desfile de más de 3 mil comerciantes de los mercados y ferias de la capital. Estamos aquí festejando ya las fiestas de Quito y hacemos un llamado a la gente que vengan a disfrutar. Un espíritu de amor, cariño a Quito, porque somos gente trabajadora. Estuvieron presentes personajes tradicionales como el Chulla quiteño. Yo chulla quiteño y soy el presidente del mercado central. Nosotros como mercados damos el impulso, el inicio, el pregón de las fiestas de Quito a los mercados en este desfile. También la danza estuvo presente. Para rendirle honor a la capital que enciende sus fiestas con estas manifestaciones culturales ya tradicionales. Todo muy lindo, muy hermoso eso, muy bueno. Cuando aquí veo parte de la cultura, el flor, flor. Quienes pudieron disfrutar del espectáculo coincidieron en que la alegría de la gente embeñece a la carita de Dios. Pero dése cuenta de qué cantidad de gente. Que cada año festejamos a Quito, todos los quiteños o no quiteños. El desfile que recorrió las calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de San Francisco contó con 59 comparsas, 20 carros alegóricos y 42 bandas de pueblo. Sofía Montoya, Ecuador TV.